de la Iglesia Católica respecto a la realización de las elecciones subnacionales y saludamos esta mañana a Monseñor Giovanni Arana. Bienvenido Monseñor, buenos días y gracias por acompañarnos. Escuchábamos una homilía de este fin de semana donde se hablaba de priorizar la vida antes que lo político. Hablamos de Monseñor Sergio Gualberti. ¿Cuál es su posición? Buenos días, gracias por la invitación. Evidentemente creo que en este momento no solamente para la Iglesia, sino para todos debería ser la opción primera esta defensa de la vida, esta atención a quienes están siendo golpeados por el virus. En ese sentido creo que todos tenemos que aunar esfuerzos para que podamos enfrentar esta pandemia. Lamentablemente estamos viendo cómo cada día mueren más personas, mueren más amigos, muere más gente cercana y eso es también doloroso. Ahora, en todo caso una posición de la Iglesia Católica es clara. Aseguran que hay que priorizar la vida. ¿Pero van a ser oficiales esto a través de un comunicado? No lo sé todavía. He escuchado la homilía así de Monseñor Sergio, pero evidentemente si vemos nosotros el tema de las aglomeraciones, creo que habría que partir por ahí. Toda aglomeración en este momento se convierte en un gran riesgo para el contagio. En este sentido, las mismas campañas políticas, la misma convocatoria a las elecciones, sin duda que se convierte en un riesgo porque no podemos controlar el contagio en estos momentos donde hay mucha gente y además mucha gente sin las medidas de seguridad. Conversaron entre las altas autoridades de la Iglesia Católica agendar una reunión con miembros del Tribunal Supremo Electoral para abordar este tema. No nos ha llegado ninguna noticia al respecto. Todavía no se ha tomado ninguna decisión. ¿Cómo ven el actuar de la ciudadanía, de los políticos cuando van a hacer campaña? A su parecer, ¿se está haciendo eso de manera responsable, tomando en cuenta que estamos en medio de la pandemia? Creo que las imágenes nos muestran que no, ¿verdad? Creo que ahí también de parte de todos nosotros no está actuando el tema de la responsabilidad, de la disciplina, en el uso de todo lo que implica la bioseguridad, distanciamiento, barbijo, mucha aglomeración, etcétera. Creo que en ese sentido, más allá de lo que podamos también exigir a nuestras autoridades, en este momento creo que está en nuestras manos el poder enfrentar este momento tan difícil que estamos pasando. Monseñor, ¿cuál es su posición personal al respecto? ¿En qué sentido, perdón? Respecto a la realización de las elecciones subnacionales. Lo había dicho, ¿no? Creo que aquí lo que hay que tocar de fondo, sin hablar necesariamente de elecciones subnacionales, es las aglomeraciones que genera este tipo de eventos, ¿no? Ya sea antes, con todas las proclamas que se hacen, que se hacen de los candidatos, las campañas electorales y el mismo día de la elección. Evidentemente hemos pasado la elección de las autoridades nacionales sin ningún problema porque habíamos visto que el riesgo de contagio había bajado y hemos visto el fervor de la gente también en participar en este acontecimiento. Ahora la situación se muestra totalmente diferente. En ese sentido, creo que habría que replantear una nueva fecha o, por lo menos, hacer uso de estas medidas de bioseguridad para evitar contagios. Porque creo que ahora la misma población está más temerosa de participar en eventos así masivos. Desde mañana hay nuevas restricciones, limitaciones nuevamente en cuanto a la terminación del carnet de identidad para hacer varios trámites. ¿La Iglesia Católica pondrá también ese tema a la hora de hacer las homilías, las misas, de limitar la cantidad de personas que asisten? Bueno, ya hemos entrado nosotros y los que han participado de alguna eucaristía, en alguno de los templos, de alguna celebración, se han dado cuenta como la Iglesia ya tiene todas las medidas de bioseguridad en cuanto a la cantidad de personas que participan en una eucaristía, en una celebración, el uso de barbijo obligatorio en la celebración, el distanciamiento, etcétera. Creo que el lugar menos peligroso, entre comillas, diríamos, aunque no podemos ser así categóricos en afirmar esto. Sin embargo, creo que es una celebración eucarística donde no hay mucha aglomeración, se han multiplicado las eucaristías, es decir, en números, antes se tenían en alguna parroquia, por ejemplo, dos, tres eucaristías, ahora se llega a tener seis, siete eucaristías, justamente para dar más oportunidad a la gente que pueda participar. Pero, sin embargo, nosotros siempre hemos sido quienes también hemos acatado disposiciones, ya sea del órgano central o de las alcaldías, las gobernaciones, en cuanto a algunas restricciones. Si se nos dicen que restrijamos más las celebraciones, lo vamos a hacer, pero por el momento tenemos las medidas de bioseguridad. Gracias, Monseñor Giovanni Arana. Un abrazo para usted desde el estudio de la red Unitel.